Bueno, el MAS de forma desesperada está tomando el Tribunal Electoral al ver de que no tiene el control. La gente está renunciando al Tribunal Electoral por la presión que está ejerciendo. Si están con reuniones en casa presidencial con el presidente Morales, cosa que antes nunca se había visto con un futuro candidato, estamos viendo de que el Tribunal está queriendo ser sometido por un partido político. Entonces aquí vemos que el MAS en su desesperación está queriendo habilitar a la única suplente que quedaba. Y en estos momentos se está aprobando un reglamento para poder convocar y en 45 días tener llena todas las acefalías en el Tribunal Electoral y querer mandar desde el Tribunal Electoral creyendo que desde ahí va a ganar las elecciones. Ya Evo Morales ya perdió un referéndum el 21 de febrero. El pueblo le dijo que se vaya a su casa y Evo tiene que cumplir. Por más que meta a los vocales que quiera en el Tribunal Electoral, ya el pueblo boliviano, la constitución política del Estado le dijo que se vaya a su casa. Por parte del movimiento socialismo, por controlar el Tribunal Supremo Electoral, eso es lo que nosotros vemos de tal manera de que ya hay un descaro absoluto. Solamente los ministros y los viceministros no pueden presentarse para postular y todo el resto de funcionarios que trabajan para el movimiento socialismo pueden presentarse. Y es lo más seguro que van a elegir alguna persona que es afín al movimiento socialismo, que ha trabajado con ellos o para ellos, como vienen haciendo con todas las autoridades. Esto nos muestra que ya no hay una credibilidad por parte del movimiento socialismo en el sentido de que ellos puedan ganar limpiamente unas elecciones. Ellos están buscando cómo controlar el Tribunal Supremo Electoral a toda costa y cerrar cualquier posibilidad de que haya una persona que sea totalmente independiente en este tribunal. Gracias. 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 Gracias.